hola qué tal amigos amigas bienvenidos un programa más al rincón inmobiliarios de estrategias de inversión últimamente hemos hecho varias entrevistas seguidas y hoy toca debate que ya teníamos ganas de reunir a varios especialistas del sector para comentar cómo se están dando las cosas a principios de año siempre decimos vamos a ver igual que se hace balance de 2022 en este caso pues siempre decimos en enero vamos a ver cómo se presenta 2023 pero 2023 ya está bastante avanzado y la verdad es que encontramos en lo que a la inversión en residencial respecta noticias datos pronósticos bastante heterogéneos esto no nos sorprende porque suele ocurrir en el caso del real estate pero si es verdad que estamos en un momento especialmente contradictorio si me permitís no porque hay quienes dicen que bueno que no es para tanto que una cosa es el enfriamiento del sector y el enfriamiento de la inversión en este caso decíamos en el residencial y luego hay voces más no soy yo si más pesimistas o incluso alarmistas por ejemplo se ha comentado mucho en los últimos días pues lo que nos ha dicho la mayor consultora inmobiliaria del mundo que es tbre que estamos en medio justo de la tormenta y la gran duda la gran pregunta que nos hacemos todos es si eso significa que estamos en un chaparrón puntual y estamos justo si si en la tormenta pero que el chaparrón para durar poquito o se puede alargar más en el tiempo a esa pregunta vamos a intentar dar respuesta hoy de la mano de tres personas que conocen el sector estupendamente y que nos parece además que hacen un buen un buen equipo a la hora de ver todas las derivadas no está con nosotros saludo en primer lugar porque es la primera vez que se incorpora al rincón inmobiliario la primera vez que tenemos con nosotros a hortensia vermejo socia fundadora de bw r qué tal hortensia bienvenida muy buenas gracias buenas tardes de tu compañía podemos dar así una pinceladita es una compañía muy interesante bw r son las siglas correspondientes a vermejo y williamson real estate el otro socio fundador sois dos no win williamson y tú y cumplís justo nos gusta conocernos en este momento porque estáis en vuestra primera década de vida es el año del décimo aniversario como gestora de inversiones inmobiliarias que además está especializada en el área metropolitana de madrid sois muy innovadores en segmentos como las oficinas el alquiler residencial y el proptec gusta señalar ese atributo de la empresa que sois muy innovadores y luego tenéis ahora mismo y por favor actualízame la cifra si no la tengo yo bien hortensia contáis con más de 400 millones de euros de activos bajo gestión no en varias tipologías de proyectos correcto ahora estamos por encima de los 500 520 millones actualizado a finales de año del año pasado pero sí lógicamente muy bien pues nos alegramos de que sean 520 y no 400 que es la cifra que figuraba por ahí en vuestra página web está con nosotros también beatriz toribio que es directora general adjunta de más teos que ella sí que ha estado es buena amiga del programa y ha estado muchas veces ya o varias veces con nosotros en el rincón hola beatriz cómo estás encantada de estar aquí con vosotros y bueno pues con este buen equipo como dices bienvenida qué decimos de más teos a ti te conocemos de sobra no y sabemos que eres un referente a la hora de analizar la evolución del mercado inmobiliario de más teos ya se va conociendo mucho más la compañía en españa pero todavía quien no se haya acercado a ella pues diremos que es una compañía francesa con presencia ya en nuestro país desde hace unos cuantos meses especializada en inversión en vivienda de alquiler llave en mano comenzó la andadura en madrid barcelona y valencia en nuestro país para luego extender vuestras miras como plataforma de inversión por alicante y málaga y eso es donde me he quedado yo que a lo mejor ahora estáis ya en muchas más ciudades no beatriz bueno pues precisamente en alicante y málaga todavía no no hemos llegado es nuestro siguiente objetivo pero ya hemos abierto en 10 nuevas ciudades pues desde ciudades muy cercanas a madrid en valencia pues toda la comunidad valenciana y bueno la verdad es que estamos muy contentos de este arranque en en españa porque precisamente que vemos que la inversión en vivienda en alquiler pues es una opción por la que cada vez apuestan más pequeños medianos ahorradores estáis ya en 10 ciudades está muy bien está muy bien porque no lleváis un año en españa si no me confundo no no en españa llevamos unos meses pero como digo bueno pues sabéis que esta es una inversión que sobre todo en momentos como este no en momentos de alta inflación y pues es un valor refugio para muchos ahorradores y además estamos en un momento en el que en españa en concreto pues muchas familias no el nivel de ahorro de los españoles ha llegado a niveles muy altos y bueno pues hay mucha gente que quiere diversificar su inversión o que conseguirá que la vivienda es un valor un valor refugio muy interesante en estos momentos un momento desde luego importante claro que sí que lo es ahora ahora vemos eso hasta qué punto los nubarrones negros mandan sobre las nubes blancas o al revés ignacio ortiz el director de estudios director de research de activo qué tal compañero cómo estás muy bien un placer volver a coincidir aquí en el rincón inmobiliario y en compañía también de estas expertas no como hortensia y beatriz y tú también susana que sabes mucho de esto bueno a ver yo os escucho a los que sabéis no no yo siempre digo porque es así que yo lo que hago es abrir bien los oídos y desde hace muchos años eso es verdad para seguir este mercado interesante y este mercado apasionante te llamo compañero porque a ti recurrimos con mucha frecuencia y tenemos mucho por aquí es una suerte ignacio lo que pasa que últimamente no habíamos coincidido déjame decir de tu empresa de activo un activo un real estate consulting que es también pues una gestora integral de todo el ciclo inmobiliario verdad ofrecéis servicios de comercialización de obra nueva con más de 40 promociones a nivel nacional la comercialización de portfolios y bueno pues muy enfocados eso lo hemos dicho ya muchas veces y sigue siendo así en el build to rent no en el construir para alquilar correcto si participamos de toda la generación de valor no en el sector inmobiliario y bueno pues ahora hablaremos también de eso no de nuestra experiencia y tú eres el responsable de estudios de la compañía desde hace ya cinco años eres dinero de caminos que también lo hemos dicho muchas veces son son muy valiosas en el programa bueno hacemos nos parece bien hortensia beatriz ignacio hacemos un una radiografía general si queréis contestar a esta pregunta de si el chaparrón va a ser pasajero o va a durar un poquito más en 2023 o a lo mejor negáis el chaparrón no ateniéndonos a las declaraciones textuales que hacía que hacía cbr no que hacía en concreto miriango y coche a la directora de estudios aquí en españa hortensia empiezo contigo cuál es el panorama en lo que llevamos de 2023 y pensando en todo lo que resta de ejercicio que todavía es mucho perfecto pues empezamos a ver yo no me atrevería a decir que estamos en medio del chaparrón sinceramente creo que sí es cierto que la situación ha cambiado sustancialmente en lo que se refiere a inversión inmobiliaria en el mercado residencial respecto a los últimos años consecuencia principalmente del incremento de los costes de construcción y el incremento de los tipos de interés esto desde luego ha hecho que el mercado institucional yo creo que en estos momentos haya o parado o esté menos activo sin ninguna duda en el desarrollo de producto nuevo de vivienda nueva dentro de lo que es el mercado de inversión inmobiliaria como digo principalmente sujeto por estos dos puntos fundamentales si bien es cierto también que en este sentido hay otros aspectos en términos generales que afectan también a este interés y que hacen referencia principalmente a temas relacionados con la fiscalidad que la fiscalidad en españa no es la mejor fiscalidad para el desarrollo de vivienda en alquiler es mucho más interesante en el desarrollo de vivienda para venta y por otro lado también yo creo que ciertas políticas que se han aplicado durante los últimos tiempos en cuanto a el tope en el incremento de la revisión de las rentas para los grandes tenedores yo creo que todo esto obviamente hace que este mercado institucional esté menos activo mucho más cauteloso en este sentido a la hora de analizar posibles oportunidades y que sin ninguna duda hace que desde luego si miramos al cielo no nos encontremos con un sol nítido si bien es cierto que por otro lado y yo creo que para muestra un botón no la oportunidad de negocio que está desarrollando beatriz en este sentido si identificamos que el mercado particular por llamarlo de alguna forma que el inversor particular si sigue activo y sigue estando muy activo en la compra de vivienda o producto residencial en inversión porque lógicamente yo creo que es en este segmento en este segmento poco la posición es diferente en primera instancia se puede considerar si realmente tus ahorros te permiten comprar vivienda sin financiación para eso es muy importante claro claro porque ahí no afectan los tipos de interés ahí estamos bien bien guarecidos no el paraguas es bien grande otra cosa es cuando se necesita financiación clarísimamente no entonces es es muy buen producto para el ahorro como decía como decía beatriz sin ninguna duda lógicamente es un activo tangible es 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 un activo que lógicamente tiene un retorno y que sin ninguna duda se puede considerar hasta una inversión refugio que de alguna forma tiene cierta protección ante ante la inflación no entonces yo creo que bueno son dos mercados totalmente diferentes pero en términos generales estoy de acuerdo con que realmente es un momento quizá no tan activo como el que hemos venido viendo en los últimos años beatriz sigo sigo contigo aunque has hecho hay un primer análisis pero os voy os voy pidiendo vuestro diagnóstico por orden de presentación lo de la fiscalidad que decía decía hortensia es es importante no totalmente de hecho es uno de los grandes hándicaps no que tiene sector de media a un 25 por ciento del valor de una vivienda es fiscalidad y esto también supone en otros países de nuestro entorno claro entonces yo creo que es uno de bueno pues es como el tema del problema del suelo etcétera que son pues escollos que tenemos ahí que se pone el el foco no a nivel legislativo a nivel de la opinión pública en otras cosas cuando deberíamos centrarnos en esto y respecto a lo que comentabais de de si chaparrón o tormenta a mí me gustaría destacar que hace un año porque bueno pues hace apenas unos días se ha cumplido el primer aniversario de la guerra me gustaría recordar que hace un año o sea el panorama que se vislumbraba en a nivel general pero también para el sector era muy pesimista y bueno hemos acabado el año 2022 con un nuevo récord a nivel de de operaciones de compraventa los países han subido de forma muy importante y es verdad que se va a producir un ajuste porque se tiene que producir porque uno de los elementos principales que es la financiación se ha encarecido yo creo que más que cambio de tendencia es cambio de contexto y este es el principal cambio que vamos a ver en 2023 estoy muy de acuerdo con la reflexión que ha hecho hortensia no de es nadie hay una diferencia entre entre el inversor institucional que evidentemente con este panorama nuevo panorama de de subida de tipos pues evidentemente los números salen muy justos o no salen pero aquí me gustaría destacar también que españa sigue siendo y sobre todo desde el punto de vista del alquiler sigue siendo una plaza muy interesante pues sobre todo porque el mercado del alquiler es un mercado muy pequeño la demanda es altísima y esto lo estamos viendo en toda europa no es algo que ocurra sólo aquí pero es verdad que es un mercado muy pequeño un mercado de manos de particulares y donde tarde o temprano nos guste o no van a entrar ese esos inversores institucionales que necesitamos para desarrollar esa oferta que necesita que necesitamos desde el punto de vista del alquiler ya sea bull to rent ya sea alquiler desequible etcétera y luego por otro lado también me gustaría destacar claro a nivel a nivel de precio es que españa es muy atractivo para inversores particulares nosotros esto lo vemos en más teos evidentemente está el inversor español que bueno pues como comentaba antes tiene un dinero ahorrado no huye de la volatilidad de la bolsa de otro tipo de alternativas de inversión y que ve que la vivienda es un es un valor pues seguro estable como ha explicado hortensia no y además vemos desde más teos que es un mercado muy interesante o sea un momento muy interesante para esos pequeños medianos ahorradores porque claro el precio de los precios de la vivienda se van a moderar ese crecimiento incluso la vivienda de segunda mano podremos ver caídas en determinadas regiones ciudades barrios etcétera pero el precio del alquiler mientras la situación de empleo y aquí el contexto económico no empeore va a seguir creciendo porque la demanda no puede entrar en la compra luego creemos que y además tenemos que pensar que en un país como españa no donde nuestro futuro para las personas que estamos aquí seguro que muchas de las personas que están viendo el futuro de nuestras pensiones no está muy claro tenemos que ir preparando bueno pues esa forma de complementarlo no y el inmobiliario como ha explicado hortensia es seguro y te permite generar un patrimonio en el medio a largo plazo no que puede ser muy interesante y en momentos además de incertidumbre económica es cuando se nota más no que el refugio funciona como tal ignacio ortiz estás de acuerdo con con beatriz en que no estamos ante un cambio de tendencia me gusta mucho como lo ha dicho no estamos ante un cambio de tendencia sino ante un cambio de contexto tú también lo definirías así o lo ves así bien yo creo que es una opinión razonable lógicamente no sobre lo que está sucediendo cuando estábamos hablando no en la introducción sobre ciertos nubarrones o que parece que vivimos una coyuntura ya en este momento complicada creo que no es así en las transacciones se están produciendo con un pequeño recorte en los últimos valores no registrados pero pero bueno ahí vamos avanzando los precios se mantienen creo que estamos en una en una relativa calma en este momento en el mercado inmobiliario lo cual no quiere decir que pueda anteceder algo negativo pero en este momento los precios o incluso también la oferta que existe pues se mantiene estable ahora bien si hay una una serie de factores económicos que tienen que afectar que todavía no están afectando de una manera y lo digo para las complementas en general y también de partidos volulares todavía no se ha traducido en los precios no se ven rebajas significativas en absoluto ni tampoco en el número de transacciones pero lógicamente si uno se va a financiar no estamos en las mismas condiciones yo aquí querría dar un valor no para una hipoteca por ejemplo media o hablando de más que media de por 100.000 euros de hipoteca 30 años pues se está pagando una cuota de 330 euros al mes ahora si volvemos a calcularlo son unos 490 y si nos vamos entonces ya hacemos esa extrapolación de este cálculo una multiplicación de una hipoteca en en madrid de unos 300.000 euros a 30 años pues estamos pagando 6.000 euros más al año entre lo que ha avanzado no este este precio del dinero del banco central europeo el de origen etcétera que ha subido pues ya tenemos ahí un problema no de menos capacidad en lógicamente la inflación que es galopante aunque dicen que se ha reducido no pero andamos del orden si no me confundo el 8 y medio por ciento pues y el precio de los alimentos también también es es una variable que hay que meter en esta ecuación y para mí la variable más fundamental es la del empleo no que indicaba beatrix toribio al principio en cómo va a evolucionar el empleo se están destruyendo ya empresas hay concursos hay determinados datos ayer lo que más miedo me puede dar de cara a futuro para lo que pueda ocurrir en 2023 y años venideros porque la destrucción del empleo es lo que ya condiciona el precio de la vivienda precio de precio del alquiler por una menor demanda por ejemplo yo históricamente también que vengo si bien no el mercado de madrid no cuando hay destrucción de empleo y por pura lógica no pero se ve como ya se tarda más en alquiler los en alquilar los precios hay que ajustarnos entonces bueno estamos en un momento todavía soleado con determinadas nubes y con determinada calma con todo lo que indica no esa calma está bien descrito también decías lo de las hipotecas que si estábamos hablando de la hipoteca media en 330 y en 490 y yo ahí apostillaría que todavía no ha terminado la subida de tipos de interés no tenemos anunciada para anunciada o pre anunciada que nunca se sabe totalmente pues otro otro repunte de medio punto en el precio oficial del dinero y bueno y todo dependerá claro como se vayan comportando los precios en españa además con esa anomalía de tener la inflación subyacente por encima de la inflación general no es algo que no sucedía desde hacía muchos años y que en los dos tres últimos meses estamos viendo que bueno pues que puede ser una inflación más estructural es la inflación de la que no quería oír hablar al principio la vicepresidenta calviño por ejemplo no porque eso la subyacente es en la que se está fijando también especialmente el banco central europeo en fin que todavía es verdad que hay que hay motivos para la incertidumbre aunque me alegra saber escuchando a los tres que bueno que por el lado de la inversión en residencial y por el lado del mercado inmobiliario en general bueno pues eso sobre todo partiendo de del año 2022 y sobre todo de del 24 de febrero cuando estalla la invasión cuando rusia invade ucrania o estalla la guerra de ucrania directamente pues madre mía ya nos podemos dar con un de los dientes no que es lo que pensaba estaba escuchando a los tres atentamente hemos establecido y ha sido muy interesante no pues eso habéis dicho que está más activo el particular el inversor particular que el institucional creo que me lo decía hortensia vermejo voy a eso la tipología de inversores hortensia hay mucha diferencia entre el inversor español y el inversor extranjero justo en este en este momento que busca uno y yo busca otro bueno yo yo fíjate y en ese sentido yo creo que deberíamos de diferenciar luego entrando ya a lo que es el privado pero yo creo que en el mercado de inversión inmobiliaria residencial deberíamos diferenciar actualmente dos tipos de inversor no el private equity al final principalmente el private equity internacional que es el que hemos visto lógicamente más activo en los últimos tiempos sobre todo relacionados con estos productos de bill to rain y por otro lado el familia y dentro del familia office y si es verdad que identificamos dos perfiles diferentes quizá el familia office extranjero y el familia office nacional no yo creo que en ambos en ambos segmentos ahora mismo hay una demanda bastante activa venimos viendo este ya hace años en el familia office internacional vimos entrada de varios familia office venezolanos posteriormente mexicanos es verdad que ahora hay mucho interés por por algunos familia office chilenos y bueno que estos ya veremos dónde llegan si realmente podemos es capaz de sacar esa propuesta con la que amanecíamos no sé si a finales de la semana pasada donde obviamente la propuesta era no vender vivienda a aquellos extranjeros que no residentes en españa que fuese su vivienda habitual pero bueno dejando esto a un lado y esperando que estas propuestas se queden ahí en un cajón desastre y que no vean la luz porque básicamente aportan cualquier cosa pero nada positivo la falta de seguridad jurídica que es el miedo que nos dan siempre estos titulares no y bueno ya sabemos que el el populismo sea de un extremo del otro pues siempre pone este tipo de soluciones se caracteriza por eso no por poner soluciones muy fáciles sobre la mesa para problemas muy complejos no pero sí es verdad que puede ahuyentar y es siempre el miedo que tenemos no que ahuyente al inversor sobre todo al extranjero que de pronto ve el titular no conoce bien la realidad socioeconómica y la realidad política española lo mejor no no sabe que hay elecciones y que eso hace que esos titulares tengan más más resonancia y puede puede causar los problemas claro que sí totalmente totalmente de acuerdo y por otro lado como te decía dentro del family office luego el family office nacional que un poco su posición desde mi punto de vista es bastante similar al privado que compra como inversión una o dos viviendas para meterlas en el mercado de alquiler no en cuanto a la tipología de producto entre el extranjero y el nacional yo creo que básicamente quizá el extranjero está posicionado más en determinadas zonas concretamente en madrid con un producto muy de lujo que va destinado obviamente a gente pues de venezolanos o como decíamos chilenos mexicanos y luego el family office español que obviamente sin ninguna duda sigue buscando en una buena una buena localización pero quizá en ese sentido más asociado más destinado a lo que es el mercado de alquiler está bien está bien establecida la la tipología me interesa mucho también el punto de vista de viatriz claro porque más teos es una empresa internacional es una empresa francesa hemos dicho que desembarcaba en españa hace lo mucho y la comparativa de los diferentes países pues siempre resulta muy muy valiosa claro pues nosotros lo que estamos viendo es que la inversión en vivienda en alquiler como decía antes está actuando como valor refugio para aquellos pequeños medianos ahorradores como tú decías que no te creas que todos no necesitan financiación porque sobre todo por ejemplo en francia la las condiciones de financiación son muy diferentes aquí en españa y bueno pues se pueden financiar viviendas incluso hasta al cien por cien no entonces eso hace que que muchas muchos pequeños medianos ahorradores entren en este mercado con financiación aquí en españa lo que estamos viendo yo diría que hay como en realidad hay tres tipos de inversores no hablo de los inversores particulares uno es el inversor que busca rentabilidad en muchas ocasiones en rentabilidad a doble dígito y esto evidentemente pues en grandes ciudades como madrid barcelona es muy difícil encontrarlo y entonces aquí pues por ejemplo vemos que ciudades como pues cercanas a madrid no como como toledo etcétera segovia pues ahí sí que podemos encontrar o por ejemplo una ciudad donde nosotros estamos cerrando operaciones muy interesantes con rentabilidades que llegan hasta el 15 por ciento hasta la vera que está apenas a una hora de madrid pero es una ciudad que ha tenido un desarrollo logístico muy importante donde se va a crear un centro de de meta de que va a traer muchísimo empleo al final es lo que comentamos antes y bueno pues esto hay una escasa oferta de vivienda en alquiler y entonces esto hace muy atractivo y permite operaciones de alta rentabilidad también lo que estamos viendo es que toda la costa y en concreto la comunidad valenciana como el precio del metro cuadrado es mucho más asequible que en un madrid pues evidentemente y además tiene la costa pues para de cara al inversor extranjero también es muy atractivo y luego tenemos otro inversor que yo diría que es más patrimonial que prefiere invertir en grandes barrios no de madrid barcelona o valencia porque prefiere renunciar un poquito a esta rentabilidad pero tener un que su inmueble tenga un valor patrimonial más más importante y yo creo que esta tónica va a seguir en 2023 por lo que comentábamos porque los tipos de interés van a seguir subiendo y es verdad que antes hemos dado un panorama yo creo que positivo y tenemos que explicar que ajuste se va a producir susana evidentemente si se encarece la financiación esto se va a traducir en sobre todo en el número de operaciones de compraventa y lo hemos visto ya en los datos de diciembre no 2022 ha cerrado con una subida del 15 por ciento si no me equivoco pero diciembre supone una caída del 10 por ciento con respecto a diciembre de 2022 perdón de 2021 luego el ajuste va a estar ahí pero no va a ser un ajuste brusco no tiene nada que ver con lo que vimos en el año 2020 en 2008 y primero porque esta no es una crisis de financiación pero sobre todo no va a ser una crisis del inmobiliario como vimos ahí y es verdad que vamos a después de este boom de estos dos años pues vamos a ver una mayor normalización yo creo que a nivel de precios evidentemente todo va por barrios incluso por por calles pero no vamos a ver tanto tanto ajuste y espero sí que evidentemente lo vamos a notar desde el punto de vista de la actividad del sector de las operaciones que se cierran claro me gusta mucho que me hayas dicho lo de talavera que tengo yo buenos amigos por allí es una ciudad pero mucho de la provincia de toledo y no sabía yo no se me había escapado la noticia de que meta va a abrir allí un gran centro logístico y eso claro va a ser lógicamente un es un atractivo no un revulsivo para una ciudad que lo necesita mucho porque la economía talaverana madre mía llevaba unos cuantos años acusó mucho 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 y hablando especialmente del inmobiliario acusó muchísimo el estallido de la burbuja a partir del año 2008 y bueno pues necesita talavera un poquito de oxígeno me gusta me gusta que me hayas contado eso y me has dejado con lo del 15 por ciento de rentabilidad asombradísima yo pensaba que bueno también también en determinados barrios de valencia de la ciudad de valencia que yo creo que es otra ciudad que como hemos visto los últimos años en málaga va a tener un desarrollo muy importante porque al final bueno hemos hablado del caso de talavera ese empleo pero también es cultura esa actividad económica en el caso de toda la costa es sol y playa es nuestro sistema sanitario todo esto nos hace muy atractivos desde el punto de vista de la inversión sobre todo foránea y además en un momento en el que otros países pues donde sí hemos visto ese crecimiento tan abultado de los precios que aquí en España pese a las noticias y que es verdad que suben los precios y sobre todo es ese gap con el poder adquisitivo de los españoles pero es que en muchos países hemos visto subidas de precio de la vivienda doble dígito porque ahí la financiación sí que acompañaba y en cambio esos países ahora es donde estamos viendo que se están produciendo grandes caídas y en cambio España ofrece una cierta estabilidad que no ofrecemos desde el punto de vista regulatorio pero que sí que hace que sea muy interesante para determinados inversores claro. Es que tenía por aquí que Ignacio alguna alguna asociación hablaba de rentabilidades entre el 3 y el 8 por ciento y ya me parecía que eso que el 8 por ciento ya ya estaba ya estaba bien pero claro al final esto esto coincide claro donde hay menor demanda no o estoy yo confundida las rentabilidades son más altas en el caso de residencial en zonas o en puntos menos demandados una financiación y susana discúlpame que había se había cortado un poco bueno el respeto de la última pregunta así evidentemente hay rentabilidades más altas en zonas con menor demanda donde también el riesgo es mayor no eso sí inherente no al ladrillo y en las zonas de gran demanda y también se produce a mayor riesgo más rentabilidad en los locales comerciales y seguro que Hortensia también nos puede decir en ese sentido no pues si nos vamos a las calles principales de Madrid pues como son activos totalmente seguros hablo por ejemplo la calle preciados pues la rentabilidad está muy comprimida y has hecho una observación de la obra nueva de la situación en el año 2007 2008 es importante a la hora de pensar en lo que puede ocurrir en los trimestres venideros en qué situación está la obra nueva y nosotros en activo también somos testigos de cómo son los procesos de comercialización como a qué ritmos vendemos etcétera y verdaderamente yo creo que el mercado de obra nueva está muy saneado se financia con unos los préstamos promotores son muy prudentes se dan cuando se han hecho un número de preventas muy altas de la promoción a la hora de antes de empezar a levantar la estructura llegando incluso al 50% y se está promoviendo en España en zonas con demanda clara no en ámbitos o municipios muy descolgados no de la actividad económica lo cual yo creo que es es un dato muy a tener en cuenta una situación muy a tener en cuenta de cara a lo que pudiera pasar en cuanto a ser una bueno pues una corrección o un menor número de obra nueva pero estamos del orden de de 100.000 visados no 100.000 o un número no de 100.000 mucho mucho menor no del orden de cinco veces a lo que ocurrió entonces con lo cual si se produce una corrección de la economía y del y del inmobiliario en ese sentido no no va a arrastrar a de la manera que lo hizo anteriormente es importante no si está bien que los subrayes porque es verdad que eso que estamos acostumbrados a seguir leyendo por mucha pedagogía que hacéis los especialistas pero es verdad que sigue apareciendo recurrentemente el trauma de la burbuja fue tan tan importante por desgracia no que que seguimos siendo muy sensibles a ese tema y aparecen informaciones pues que pueden que pueden asustar bastante no yo siempre digo que para que se pinche una burbuja tiene que existir primero la burbuja no y con contadísimas excepciones de zonas muy concretas de de barcelona de madrid pues eso no 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 hay motivos no para pensar pues porque se llegaron a hacer en españa en un solo año más de 750 mil viviendas y tú estás hablando ahora de alrededor de mil dónde está la burbuja no se puede pinchar lo que lo que no se ha inflado antes no lo que no se ha inflado previamente yo siempre lo explico de esta manera tan rústica pero me gusta que lo recuerdes y me gusta que hagas pedagogía con eso y por último susana si me lo permites no en cuanto a un indicador adelantado de lo que sucede con la obra nueva y en el departamento no en estudios de mercado sí que notamos menos procesos digamos de comercialización no menos se sigue estudiando mucho se siguen estudiando suelos seguimos participando en procesos de comercialización pero digamos que el ritmo estos trimestres anteriores del año ya que ha terminado pues se ha habido se ha visto más 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 ralentizado y eso sí que me parece a mí un indicador adelantado y que también es un síntoma de un estado saludable no de que no de que de que bueno las promotoras están siendo prudentes a la hora de valorar los proyectos donde el encaje no está siendo sencillo entre el precio del suelo el precio de los materiales no y a lo que se puede vender y bueno pues eso es un indicativo de lo que va a pasar y que también va a haber una escasez de obra nueva no hay obra nueva suficiente donde es demandada por ejemplo en el caso de madrid y aunque tenemos mucho suelo por desarrollar en el sureste que yo siempre hablo del sureste como zona para poder desarrollar vivienda económica pues tenemos escasos suelos está empezando ahí a salir los berrojales con cooperativas como ibosa pero tenemos poco suelo para para los muchos que somos en el caso de madrid que yo hablo mucho de mi ciudad pero perdona no sólo madrid por supuesto no no quiero decir que en línea con lo que decía ignacio 100.000 viviendas cuando los hogares que se crean cada año en españa están en torno a 200.000 hogares al año pues claro ahí vemos el bueno pues la oferta demanda no y yo creo que esto es lo que vamos a ver en los próximos años y aquí mi temor es qué va a pasar cuando sea chaparrón tormenta etcétera pase volveremos a ver entonces pues cómo aumenta la demanda como vimos después de la pandemia otra vez subidas fuertes de precio a mí esto es lo que lo que me preocupa porque yo creo que la demanda ignacio hablaba de las promotoras pero también si analizamos los datos de compra venta se ve que el aunque hemos registrado un nuevo récord no en 2022 que son 650.000 operaciones de compra venta que es mejor dato desde el año 2007 pero se ve que sobre todo están concentrados en la primera mitad del año y que es una demanda muy diferente a la que vimos en los años del boom me refiero a esas diferencias que tú decías con la burbuja inmobiliaria es un es un comprador de reposiciones es decir gente que ya tenía una vivienda que quiere cambiarla que quiere mejorarla o que quiere invertir y que claro es un perfil que no tiene nada que ver con el perfil que adquirió vivienda en aquellos años pues que estaba sostenido por la financiación aquí o no necesitan financiación o necesitan escasa financiación y además en los últimos años hemos visto que el 70 por ciento de esa financiación era en hipotecas a tipo fijo no o sea yo creo que el contexto no tiene nada que ver con lo que lo que vimos aquellos años por eso no cuando hablamos de del chaparrón y tal entenderlo no ya ya lo que vamos exacto es decir está yo sobre todo creo que la gente que vaya a buscar vivienda que seguro que van a ser muchísimos menos en 2023 pero cuando vean que los precios sobre todo la obra nueva decir pero si esto sigue carísimo que entiendan porque es y es porque la producción de vivienda en nuestro país es todavía muy escasa está está muy bien contado está está bien visto además yo iba yo iba a hablar también del del componente del suelo no que quien le pone el cascabel al gato hortensia cuántos años llevamos hablando no sé yo ya yo ya de la necesaria liberalización del suelo que sigue representando en muchos casos muchísimo más del 50 por ciento del precio final de la de la vivienda y eso siempre es un hábico absolutamente a ver el problema sigue existiendo y yo creo que todos gritamos y buscamos esa esas soluciones implantar esas soluciones tan necesarias para lógicamente controlar el precio del suelo si bien es cierto que en estos momentos yo creo que todas estas inquietudes y todas todas estas propuestas que llevamos haciendo muchos muchos años al final han perdido un poco fuelle pero no por nada sino porque básicamente como el coste de la construcción está tan 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 alto ya la repercusión del suelo esos porcentajes de los que veníamos hablando de más o menos ese 50 por ciento claro entonces cien por ciento de acuerdo que hay que buscar alternativas que hay que buscar soluciones y que el problema no ha desaparecido aunque en estos momentos lógicamente el impacto que tiene en el precio de la vivienda el suelo respecto lógicamente al coste de construcción que ha crecido tanto tanto por ejemplo claro la mano de obra también o sea no solamente la energía claro es está bien lo que dices tiene toda la lógica no que ya casi es el menor de los problemas siendo el gran problema siempre lo que tradicional del coste final del alto coste del precio final de la vivienda absolutamente yo creo que hoy el problema ya no ya no está centrado en el precio del suelo sino como decía en mis compañeros más en el volumen de oferta que no hay suelo vale y como te decía hoy nos encontramos en esa tesitura aún no habiendo suelo en los suelos teniendo unos precios muy altos comparativamente con el coste de construcción pues lógicamente tienen un impacto mucho menor que lo que veíamos antes hace dos años lógicamente pero por supuesto que seguimos tenemos que seguir trabajando en esa línea yo os voy a pedir estoy mirando la hora y llevamos así como quiero que la cosa tres cuartos de hora de estupendo debate y siempre decimos que en internet ese es el tiempo ya casi límite por muy interesante que sea el panel que lo es sin duda pero bueno pero eso pero no queremos que que desconecten las personas que nos están viendo y vean el programa completo yo quería terminar pues con un último apunte o pidiendo a cada uno de vosotros pensando en los inversores que esto es estrategias de inversión este es el rincón inmobiliario de estrategias de inversión bueno pues consejos prácticos y recomendaciones y qué deben mirar de qué se deben fiar de qué informaciones no tanto pues empiezo con importancia ya que estabas en el uso de la palabra pues recomendaciones yo creo que simplemente análisis y cautela como decía beatriz yo creo que españa es un país de oportunidad yo creo que españa es un país de oportunidad de inversión inmobiliaria y básicamente residencial lo pondría sin ninguna duda en mayúsculas si bien es cierto lógicamente que en estos momentos tenemos una serie de variables que tienen una incidencia lógicamente en la en el coste en la inversión que en muchas ocasiones no es fácil trasladarlo luego a las rentas al al usuario al usuario a pie no y sobre todo como decía mis compañeros en este sentido teniendo en cuenta determinadas variables como pueda ser el empleo que hagan que la tasa de esfuerzo del alquiler incluso sea superior a la que estamos viendo en estos momentos pero oportunidad yo te diría que es la recomendación más que recomendación palabra análisis y cautela en busca de oportunidades porque las hay buenas me quedo con eso correcto te he entendido bien vale beatriz sigo contigo pues yo en línea con lo que decía hortensia yo creo que dos mil 27 y dos mil 23 pero donde estaremos en dos mil 27 cada ejercicio ahora fíjate con la pandemia con lo que pasó en dos mil 22 con la guerra cada ejercicio ahora aquí van a tres o cuatro bueno y dos mil 23 yo también creo que es es un año de pues para invertir para invertir y sobre todo en vivienda en alquiler es un mercado que sí o sí tiene que crecer no sólo por por lo que estamos viendo sino porque es un mercado muy pequeño es españa demográficamente va a crecer muchísimo en determinadas zonas es un país que a nivel de precio todavía es muy asequible y es verdad que el contexto de la financiación ha cambiado pero bueno también es verdad que no es muy no era muy lógico pues el precio del dinero a coste cero no entonces esto tenemos que cambiar el paradigma ha cambiado el paradigma y tenemos que cambiar no era normal lo de antes es verdad claro dentro de unos años pues una hipoteca al tipo fijo al dos y pico o tres por ciento pues nos va a parecer una oportunidad no entonces yo creo que es momento de entrar y sobre todo mucho análisis mucha cautela mucho asesoramiento esto es muy muy importante y poco más o sea que yo creo que esas serían las claves mucho preguntar al que sabe verdad y no escuchar a quien mezcla demasiadas cosas que esto nos pasa por desgracia con bastante frecuencia en el inmobiliario ignacio ortiz tus consejos muy bien yo creo que siempre es muy importante el conocimiento de mercado el saber dónde está el activo en cómo es el barrio en en qué demanda tiene y luego en un segundo lugar creo que la negociación va a jugar un papel cada vez creciente por un lado la negociación del precio ver si está en precio no tener tampoco una prisa excesiva por cerrar la operación al menos que sea clara y también la negociación de la financiación hacer un inciso en la financiación estamos hablando de estos tipos de interés y hay noticias en el panorama político de como si fuese algo tremendo y ya hemos dicho que en absoluto es que el precio del dinero esté al 3 por ciento como está no veníamos de máximos donde estaba 1,25 por encima y por último fijarse en la rentabilidad en si le salen los números en cuanto a la financiación con lo que si por ejemplo se hace una inversión para obtener una rentabilidad valga la redundancia vía alquiler pues ver que salgan los números entre el apalancamiento y lo que se obtiene en esa renta y si en principio sale en ir adelante no pero con esa cautela de conocimiento de mercado negociación y rentabilidad que se pueden seguir haciendo operaciones muy buenas si se conoce el mercado perfectamente por encima de los dos dígitos bueno eso debería yo me quedo con lo que me ha dicho Toribio que hasta el por ciento en talaveras de la reina lo he apuntado como para no apuntarlo solo un inciso mi compañero que de activum que participó en el rincón inmobiliario anterior conoce otros por ejemplo los tipos de mercados donde tienen esas rentabilidades y ahí vuelvo a incidir en lo mismo el saber cómo es el mercado cómo es el barrio etcétera y hay rentabilidades mucho más altas que en las principales plazas de españa y hay que hay que verlo es pero esto aquí entra en un factor fundamental que es lo que está diciendo nada ese conocimiento del mercado y ese asesoramiento y tenemos una tendencia en españa a yo me lo hago solo que es lo que en el pasado llevó a muchos errores y ahora es verdad que bueno pues hay muchas herramientas y muchos factores que pueden ayudar a estos inversores a precisamente a ganar tiempo a ganar dinero y sobre todo no equivocarse con el mercado del alquiler afortunadamente siempre lo hemos dicho se ha profesionalizado a raíz sobre todo de la profesionalización general del sector no que fue consecuencia y eso es muy positivo no de del susto del estallito de la burbuja inmobiliaria la gran recesión a partir del año 2008 pero sigue siendo un mercado pequeño que tú dices siempre y nos lo has dicho también hace un ratito un mercado pequeño y sigue siendo un mercado que necesita de voz experta a la hora de tomar decisiones desde luego que si se ha profesionalizado pero queda todavía mucho por hacer no totalmente respecto a lo que decías de mercado pequeño para que os hagáis una idea según nuestros datos un 10% del total de las operaciones de compraventa en nuestro país son de operaciones de destinadas a la inversión de vivienda en alquiler frente al 30% en Francia el 18% en Alemania entonces esto pero es llamativo que a los españoles nos atrae el inmobiliario no pero bueno pues a lo mejor ese desconocimiento esa falta de acompañamiento es alta fiscalidad esa falta de seguridad de frente a pagos frente a ocupación etcétera todo eso hace pues que a lo mejor no más gente invierta en ello no y yo creo que con a medida que se profesionalice este este mercado y además que como decía antes un mercado que tiene que crecer pero no de cualquier manera porque tenemos que tener en cuenta que cada vez la demanda va a ser también más sofisticada no necesitamos introducir viviendas de calidad viviendas asequible asequibles y en esto nos va a ir a todos es decir es lo que necesitamos para que cada vez más gente pueda acceder a una vivienda y a una vivienda mejor es un derecho fundamental recogido la constitución que no se nos olvida nunca Beatriz Toribia directa general junta de más teos un placer como siempre muchas gracias y hasta prontito el placer es mío gracias a vosotros Ignacio Ortiz director de estudios director de research de activo gracias por estar en otro rincón inmobiliario hasta el siguiente hasta el placer fenomenal hasta 2027 y más allá que seguiremos hablando del sector tan interesante eso eso espero eso espero 2027 está la vuelta de la esquina es la primera vez que te asomas a nuestro programa aquí en el rincón inmobiliario de estrategias de inversión pero esperamos tenerte más veces gracias un placer estás en tu casa nunca mejor dicho lo de casa siempre hago el chiste fácil muchas veces hago el chiste fácil gracias a los tres y gracias a vosotros amigos por seguirnos os pido lo que lo que también hago al final de cada programa y si no lo hago es porque se me olvida recomendarnos que el programa se está viendo mucho cada vez más el otro día al cerrar una entrevista que vamos a tener próximamente las personas que se encargan de la comunicación y marketing decían pero de verdad tenéis esas audiencias en youtube de verdad sí sí el programa se hace mucho pero eso pero que tenéis que decir que tenéis que contar que aquí vienen los mejores para hablar de del mercado inmobiliario con rigor con seriedad y en un momento además en el que el consejo lo han dicho los tres especialistas que nos han acompañado es más necesario que nunca lo dicho hasta el próximo programa adiós cuidaos adiós